No se falta nada más, fue tan suficiente verlo en tu mirada. Clara como el cristal, me enseñaste a ver la luz, cuando dentro de mi alma se apagaban mis ganas de continuar. Como si me conocieras de otra vida, pasándose dentro de todos mis instintos sin medida. Nadie más que tú sabe adivinar lo que yo realmente soy. Nadie más que tú, has sembrado paz en mi interior, hizo renacer mi fe, para ver más allá del sol. Cuando amanece y no estás, toda mi energía fluye diferente. Sin ti nada es igual. Mis secretos se revelan en tus brazos, y mis días se reducen a tu espacio. Y yo, y voy cayendo poco a poco, se me adivinará donde voy. Nadie más que tú, has sembrado paz en mi interior, para ver más allá. ¿Quién sabe adivinar a dónde voy a escapar sin saber lo que realmente soy yo? ¿Quién sabe adivinar a dónde voy a escapar sin saber? No, no no quiero. ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.